Vean esto nada más 12 cajitas de huevo sorpresa de Dragon Ball Z Si hay algo que muchos me han sugerido Es que traiga este tipo de huevito sorpresa al canal Y pues que creen que ya se les hizo Abriremos en este videote 12 cajitas Porque pues quería comprar una, solo es de 6 Entonces compré 2 y pues son 12, si no hubiera abierto nada más 10 Pero como ven Vamos a descubrir que onda con estas cajotas Porque vean, ahora si ya pura austeridad Solo dice incluye sorpresa Ni siquiera dice que incluye un juguete Por el tema de las nuevas leyes ya no lo pueden hacer Antes damos gracias de que diga Dragon Ball Z Porque si no, huevo late, tres sellos, es todo lo que dice Vean, muy bonito con los colores de las ropas de Kakaroto de Goku Pues vamos a ver que es lo que nos sale Espero que venga bien especificado en el interior Cuantos juguetes son de la colección Y cuáles nos pueden salir Pero pues vamos a cambiarla Toma Marvin, por favor Vámonos ya a darle crán a estas 12 cajitas Que esto se va a poner bueno mi gente Así que váyanse por la botana de una vez Ya se la saben, algo de beber Pónganse cómodos Que esto se va a poner sabroso Como estos huevitos de chocolate Huevo late surprise Todo bien acomodadito como debe ser Ya le quite el playo ese con el que venían cubiertas Porque ah que feo se ve el reflejo de las luces 2, 4, 6, 8, 10, 12 cajitas de huevo late surprise De Dragon Ball Z Esto es de verdad que mucha gente me lo estuvo pidiendo por muchísimo tiempo Y pues yo creo que es un buen momento De mostrárselos Ya que me siguen pidiendo mucho huevito kinder O los maxi kinder O lo que tenga que ver con este tipo de huevitos sorpresa Que pues bueno son de Dragon Ball Z Y no se me hace una idea Nada, nada mala El abrir 12 de estas cajas Vean aquí están Pues vámonos de una vez Con la primer cajita Para de ahí partir Porque no tengo ni idea Vean o sea Esta caja solo dice Dragon Ball Z Incluye una sorpresa Y es todo Vean o sea Vean, 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 vean Y les vuelvo a repetir esto Por lo de las nuevas leyes Al menos aquí en México Pero vean A ver el huevito Vendrá diferente A ver el huevito Ni siquiera dice Que es de Dragon Ball Vean, ahí está Huevo Latte Surprise Y no viene nada de Dragon Ball Es lo único La cajita Entonces Pues vamos a abrirla Esta Este creo que no se No se puede abrir Como el huevito kinder Y es blanco ¡Órale! No soy tan fanático Del chocolate blanco Pero pues bueno Vamos a darle, ¿no? Vean Viene muy bonito Viene también grabado El chocolate Les tengo que confesar Que jamás había abierto Un huevo latte De estos de esta marca Nunca lo había hecho Entonces Bien, bien Se abre bien Y aquí tenemos El primero ¿Y qué es? ¿Es una figura? Sí, es una figura Al parecer Sí lo es Hay que guardar eso ahí Y esto viene con un plástico De precaución No se me hace nada malo Que venga ahí una precaución Para los pequeñines Pues nosotros ya que estamos Pues ya grandotes Y pues bastante adultos Pues ya no Es como que no inventes No te vas a estar atragantando Con esto, compa A ver, ahí está Ya abrió Esto se desenrosca ¿O por qué no salía? A ver Ve nada más este torso Y no sé Me parece que es Goku Listo Tuve que ir a hacer algo Que me molestaba bastante Y que solamente Los seguidores De nivel elite Se darán cuenta Que fue lo que ocurrió Vean Este o es Goku O es Gohan Una de dos Pero antes de abrirlo Bueno, de sacar El juguete Que pues no se ve mal Vamos a ver Qué es Lo que incluye Estos huevitos Puede salir Un dominó Stickers Una pelotita Kamehameha Oh, yo quiero una Es como una esfera del dragón Vean Un memorama Por favor Que no me salgan memoramas Los odio Y también los dominó O sea, no Queremos puras figuras Para pronto ¿No? Vean Edición Gold Ah, esta es una edición Gold Y este tipo de figuras De por acá Y también Figuras que brillan En la oscuridad Y vean Si, nos salió Goku Se los dije Goku Nuestra primer figura Y pues denme chance Dejen la armo ¿No? Pues ahí están las instrucciones No se ve nada complicado Pues vamos a darle Ustedes no se van a chutar El armado Lo van a ver ya armadito Vean esto Nada más Yo me los imaginaba De otro tipo de material O hasta de otro tamaño Vean Que buen tamaño Tiene esta figura De Goku Es la versión Gold Me gusta el material Del que están hechos Es como de goma No es tan rígido Y se arma muy fácil Vean que bonito Está El primero que nos salió Goku Si nos sale repetido Goku Sin broncas Los que sean Vamos a ponerlo Por acá Si se pueden recargar Así Ok El primero que abrimos Goku ¿Cuál es el objetivo De este video? Que nos salgan Puras figuras De estas Por favor O puras esferas O pelotas Kamehameha Vean nada más Los chulas Que se ven Que nos salgan La de cuatro estrellas Por favor Vamos a abrir Una esquina Y una esquina Segundo huevito Segundo huevolate Que abrimos En el video Vamos a Hacer esto Rápido No me quiero tardar mucho Porque nos vamos Sin cortes No quiero que La banda crea Que pues estoy metiendo Juguetes Que no Y así Que no se presta Mal los entendidos Por eso Es que me aviento Los videos De esta forma A ver Vamos a ponerlo Así Ahí está el chocolate Y No les miento Ahí hay otra figura Dorada Entonces O es Goku Otra vez O es otra figura Pero pues Tenemos que abrirlo Para averiguarlo Y pues No es tan difícil Abrirlas Solo poquito Nada más porque Está lleno de chocolate Esto A ver Ahí está Por favor Que sea diferente Que sea diferente Y no Es Goku Estoy seguro Que es Goku Estos zapatitos Son los de Goku El torso También Entonces Miren La mejor forma de saber Si es Goku O no Es con el papelito El instructivo Nos dice Que es Goku Bueno Al principio Les dije Si nos sale repetido Goku No pasa nada Y efectivamente No pasa nada Solamente Pues hay que ponerlo Ahí Pero pues ya saben Que se va Al acumulado Para la bandera En algún momento Se los voy a pasar Mis amigos Todos estos Repetidos Que nos salgan Ya saben Que son de ustedes Pero en algún momento Ahorita todavía No se puede Todavía no Pero vean Ahí está El tercer huevolate El huevito sorpresa Lo abrimos Que no te salgas De cuadro Marvin Caramba A ver Otra figura dorada Otra No me digas Que es Goku Otra vez Porque si Ya Ya salieron dos No manches Ya con eso A ver A ver A ver A ver A ver Por donde se abre No se deja abrir Entonces sacamos La navaja Para más rápido Porque no Para qué discutir Y creo que es diferente Es diferente amigos Uy 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 Si es diferente Vean 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 Quien será A ver Trae como un cinturoncito Será Trunks Será Trunks O Golden Freezer Tal vez Ah Tiene pantalón Como de Goku Entonces para mi Que es Trunks No manches O Vegeta También No A ver No te pases Latine Ay Que fácil Trunks Pues que tiene sentido Si viene Como con un cinturoncito En el pecho Es para agarrar su espada Pues Que para que otra Ahí está Nos acaba de salir Trunks Y pues aquí está la espada Mira si hubiera salido la espada Hubiera sido más fácil Déjenlo armo Ya se la saben De volada Y aquí tenemos A Trolelanx A Trunks Vean Pero si es la versión Super Saiyajin Me está gustando bastante El tipo de figura O sea Están bien hechas Vean hasta la escala Obviamente Goku Siempre ha sido más alto Que Trunks Vean que bien se ve Este Trunks Su espada también Le calza a la perfección Es la primera vez Que me doy la oportunidad De comprar Estas figuras Bueno De comprar este tipo de producto Y vean Oye Llevamos bien Llevamos dos Y un repetido Pero ya saben Que no es un video De Marvin Collector Si no salen repetidos Pues eso ya lo sabemos Vámonos Con el cuarto huevito Espero no estarme tardando tanto Creo que me estoy tardando más Nada más En abrirlos Y todo eso Pero el armado Ustedes ni siquiera Se lo chutan Ese es de volada De volada De volada De volada A ver No me encanta Como se despedaza Este chocolate No sé Y ni siquiera lo he probado A ver déjenlo pruebo Está rico Pero les digo Yo no soy fan Del chocolate blanco No me gusta Para nada me gusta Entonces pues ya Desde ahí ya me perdieron Vean Es otra figura dorada Y a ver Si nos va a salir un repetido Y espero no estarme echando la sal Que sea otro Trunks Que no sea otro Goku Que bueno Últimamente Pues van a ser para ustedes Entonces Pues que salga lo que tenga que salir Y creo Que es diferente Porque no veo una espada El Goku viene muy apretado En su bote Entonces es otro Muy bien Muy bien ¿Quién será? Adivinamos ¿O nos vamos directo? Vámonos directo A ver ¿Quién es? ¿Ustedes quién creen que es? Hagan sus apuestas Y es ¡Vegeta! Ahí está Ya salió Vegeta Trunks Y Goku Muy bien Este es pequeñito El príncipe Vegeta Pues no Es muy alto Pero pues no Deja de ser El príncipe Saiyajin Y aquí lo tenemos Al príncipe Saiyajin A Vegeta Lo único que no me encanta Estas figuras Es el detalle de la cara Yo soy mucho De fijarme En los detalles De las figuras Y no sé Siento que Si le falta Detalle al rostro Pues bueno ¿No? ¿Qué se puede hacer? Así es como vienen En esta colección Pero pues Hasta el momento Nos han salido Puras figuras Y yo creo que Los raros Podría ser Este Goku Que viene pues Con colores Más normales Y este Que brille en la oscuridad Que por cierto Esto es Vegeta Es Vegeta Entonces Pues vamos a ver Cual nos sale Pero vamos muy bien Vamos a abrir Esta de por acá Y veamos Que fue lo que nos salió Porque nos faltan Un montón de huevitos Entonces Vamos a darle prisa Pero es que estos Pero es que estos No se abren rápido Bueno Este si Kaizen Marvin Que si se abrió rápido Este Híjole Me huela que es Goku Vamos a ver Vamos a ver Cual es Cual es Y ya mejor Los estoy abriendo Todos así Porque es más fácil Mucho más fácil Aunque le doy ahí El zarpazo Al huevito Vean nada más Pero pues así Lo abrimos más fácil Porque se pone bien latoso Esto A ver Cual es el que nos salió Y si es Goku Estoy seguro Vean Aquí está el torso Estoy seguro Que es Goku Pero pues quieren Que salgamos de dudas Ahí está Goku 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 Esto se va a poner feo El tercer Goku Que nos sale En nuestra tanda De 12 huevitos Pero pues A ver nos faltan varios Entonces vamos a seguirle dando Vamos a darle 2, 4, 6 A nuestro séptimo Huevo Latte Y veamos Cual fue El que nos salió Vamos a abrirla Aquí Merengues Que nos salga Una pelota Quiero que nos salga Una pelotita De esas de Esfera del dragón No me salgas Con que es otro Goku Híjole Se ponen bien roñosas Estas cosas No las puedo abrir bien Creo que si es Goku De verdad Creo que si es Goku O sea por si Antes tal vez En colecciones anteriores No salía mucho Goku Aquí solo sale Goku Voy a tener que sacar Esto Nada más para verificar Que si es Goku Aunque pues no sé Quien más podría ser Majin Bu Ahí nos falta Pero si vean Goku A ver Cuál tenemos que abrir Pues abramos este Que está aquí a un lado Abramos esta La número 8 La número 7 Perdón Lo ando diciendo La número 8 Ya los conté bien Y si es la número 7 A ver Lo abrimos Ustedes que dicen mi gente Va a salir aquí Una pelotita Una pelotita O otro Goku No sé Voy a tener que barrer Ahorita el estudio Porque A ver Que salió aquí Ah otra figura No sé Ahí hagan sus apuestas Mis amigos No sé Cuál vaya a ser Pero como lo veo Muy apretado Esto Y estoy casi seguro Que es otro Goku No te pases Que nos va a salir Puro Kakaroto Puro Kakaroto Creo que sí Estoy casi seguro Que es otro Goku A ver Instructivo Es que si saco esto Yo no lo puedo meter Goku Vean ahí está Goku Goku Otra vez Me recargo En la pared ¿Por qué? Que nos salga otro Trunks Otro Vegeta Un Majin Buu Pero por qué puro Goku No entiendo A ver Este se tiene que quedar aquí A ver Vamos a abrir Este de acá Que es el octavo Creo Y si no Pues ustedes disculparán Pero No estoy muy a gusto Que me esté saliendo Puro Goku Puro Goku De verdad A ver Este viene enterito Se despedaza muy fuerte Este chocolate Entonces Que salga otra figura Por favor Otra figura O una pelota Ah este Viene casi vacío ¿Será Majin Buu acaso? Tal vez Me huele que sí Porque Majin Buu Es muy pequeño Entonces Es Kid Buu La última versión De Majin Buu Entonces Puede que sea Pequeñito Ahí está Abierto Esto Y veamos Cuál fue El que no salió Ah vean Esto Viene pegado Yo creí que Venían sueltos Todos han venido así A ver A ver Creo que sí es Majin Buu Pero bueno Hagan sus apuestas Y es Majin ¿Por qué dice Majin? ¿Por qué no le pusieron Buu? Nada más Kid Buu Nos acaba de salir Vaya por fin Por fin Hasta que nos sale otro diferente Déjenlo armo Uff Este sí fue un poco más difícil de armarlo Creo que no se los he mostrado como vienen Pero vienen como pegados Con este tipo de cosillas Entonces vienen aquí todas las piecitas Y este El brazo viene en tres Es el brazo Esta partecita de aquí Y el puño Y luego está bien pequeñito Entonces sí se pone complicado el armado Pero vean nada más Qué bonito Kid Buu Bueno al menos ya llevamos Cuatro figuras distintas Cuatro sí es Trunks Goku Vegeta Y Kid Buu Son todas las figuras que nos han salido diferentes Y aquí a Goku Ya hasta se le cayó la cabeza Vean ahí está Ahora sí Vámonos Con otra cajita Que pues yo creo que nos van a salir puras figuras Qué bueno que no nos están saliendo Memoramas Ni nada de eso Cómo los odio Pero pues ojalá y no saliera una pelotita De esas de De Esfera del Dragón Yo quiero una de esas Que sea una Con una De verdad ya Pero pues Si tiene mucho apoyo este video Pues tendré que comprar otras Doce cajitas Pero pues no sé Qué otra figura diferente Pueda salir en esta colección Pues quién falta Gohan Tenshinhan Yamcha Krilin Picoro Faltan varios Entonces pues no sé Tal vez hasta Mr. Satan Podría salir en esta colección No lo sé De verdad que no lo sé Pero vean Lo que les digo Esta está rota Es otro tipo de Esferita Sí Correcto Era diferente Y este quién es Vegeta Este es otro Vegeta Estoy casi seguro Casi seguro que es otro Vegeta Hagan sus apuestas Vegeta Ahí está Bueno vaya Hasta que nos sale Un repetido Pero diferente Pues más para ustedes Prácticamente Porque pues son de ustedes Todo lo que vean repetido aquí Es de ustedes Pero pues vámonos Con la décima cajita Ya llevamos 10 Ya con esta Llevamos 10 Y pues El pilón Porque originalmente Yo solo quería abrir 10 No se pudo Entonces compré 12 Lo vamos a ver Que nos salga Una esferita Del dragón Porfa Una esferita Y este no trae instructivo Ah sí Solo que no se veía Creo que es Majin Buu Por lo mismo Que viene medio vacío La capsulita Estoy casi seguro Que es Majin Buu Pero pues vamos a abrirlo No vamos a salir de dudas No los voy a dejar así Con la incertidumbre De Que figura es Y sí vean Hasta viene en el mismo bote Que viene pegadita la tapa Sí es Majin Buu ¿Por qué me persigue la desgracia? Hemos llegado Ya a ese momento Lamentable En el que quedan solamente Dos huevitos sorpresa De los 12 Que compré Vamos a ver ¿Cuál es la que nos sale? En la número 11 En la 11 En la decimoprimera O decimoprimer Huevitos sorpresa Sí decimoprimer ¿Será? ¿Estará bien dicho? Creo que sí Este ya viene medio mayugado Espero que sea porque Viene una esfera del dragón Que no Es una figura Y pues por lo visto Solamente salen esas Y estoy casi seguro Que es Goku De verdad Es más Se los puedo afirmar Porque es la figura Más pesada Y la más apretada En la cápsula A menos que sea Pícoro ¿No? Que estaría también de lujo Vamos a abrirlo Y sí Es Goku Es Goku Vean Ya me di cuenta Desde esto Vean ahí está Es Goku Ay, 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 ay Digno Digno video De Marvin Collector Vaya que sí Último Huevito Sorpresa Último huevolate Sorpresa Con tres sellos Y de Dragon Ball Z Último Miren Con que no sea Goku Me doy por bien pagado De verdad Se los voy diciendo Con que no sea Kakaroto Ya la llevamos de gana A ver Quitamos Esto De aquí Échenme la buena vibra Mi gente Aquí es cuando necesito Más de su apoyo A ver Y creo que no es Goku Entonces ya la llevamos de gana Creo que no es Goku Y creo que es Majin Buu Porque viene La capsulita así agarradita Vean Vamos a poner Este chocolate Que en lo personal No me gustó Está rico Pero les repito No me gusta El chocolate blanco Entonces Pues no No soy fan Estoy casi seguro Que es Kid Buu Otra vez Casi seguro Porque pues No estoy tan seguro Pero si Les dije Kid Buu Kid Buu Ahí está Majin Buu Pues ya miren Les dije Que con que no saliera Kakaroto otra vez Ya me daba por bien pagado A ver Déjenme Ordeno este relajo Y les muestro Pues lo que nos salió Que fueron cuatro Figuras diferentes Y un montón De chocolate Y un montón De repetidos Aquí están Las cuatro Que nos salieron Pero pues Déjenme arregle El desorden Para que les echemos Un hojazo Pues más detallado Las figuras Primer figurota Que nos salió Kakaroto Que se ve muy bien O sea Lo admito Son unas figuras Muy bonitas De verdad Me estoy llevando Una grata sorpresa Porque la calidad De la figura Es mejor De lo que yo esperaba Se los prometo Yo no esperaba Mucho de estas figuras Y se ven Bastante mejor De lo que yo me imaginé El rostro Es el que a mí Me queda de ver El rostro de todos Por ejemplo El de este Trunks También Que entiendes Perfectamente Que es Trunks Vean Sus brazos Su traje Y su espada También Muy bien Muy bien Aunque fue El único Trunks Que nos salió Entonces no sé Qué tan raro sea Porque salió Solamente un Trunks En 12 huevitos Entonces Pues estadísticamente Es la figura Más difícil Ya que el Rey Vegeta Nos salió Dos veces Este sí salió Dos veces Vean ahí Esta bellita Que está medio chueco Está así como Hacia allá Pero muy bien Me gusta mucho La figura Entiendes perfectamente Que es Vegeta Pero el rostro Es el que sí No sé No me termina De convencer Se ve bien Pero no me termina De convencer El rostro Aquí tenemos A Kid Bu Una figura Que me gusta mucho Se ve muy bien Vamos a ver Si se pueden poner De pie Eso estaría de lujo Pues Kid Bu No nos falló El buen Majin Bu Si se pone De pie Como debe ser Malo Por Vegeta Y Trunks Que no se ponen De pie Pues tal vez Mis figuras No se puedan poner De pie Vegeta Y Trunks Los tuve que recargar En una cajita Porque si no No más no Pero Kakaroto El favorito De todos Si se pone De pie Como debe ser Muchas gracias Goku No me fallaste Espero que les hayan gustado Igual o más Que a mi Estas figuras Yo me voy Con un muy buen Sabor de boca Sobrepasaron Mis expectativas Me gustan Yo creo que si me voy a aventar La colección completa Ustedes díganme ¿Quiere que me aviente Otro video Como este Abriendo 12 Huevolate O huevo sorpresa De Dragon Ball Z Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Déjenme su like Yo soy Marvin Nos vemos muy pronto Espero que en otro video Como este Que pues si siguen saliendo Así de repetidos Pues más para ustedes Banda Porque de verdad Créanme Son para ustedes Muchas gracias Por haber visto este video De principio a fin Nos vemos en uno próximo Ya veremos de qué Pero mientras Estas figuras Muy bien Se ven Bien 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 Y este Kakaroto Grandote Altote muchacho